Sabemos muy bien que en las noticias de televisión nos encontramos con notas incompletas o censuradas, lo cual nos oculta cierta parte de la realidad que vivimos. La mayoría de medios manipulan los casos para evitar conflictos o para beneficiar a ciertos grupos sociales, y todo el material excluido queda almacenado o en ocasiones eliminado por completo. A finales de los 90, un grupo de personas se dieron a la tarea de recopilar todas esas noticias que no pudieron salir al aire, creando una serie de películas sobre el contenido baneado por la televisión. En el año de 1998 al 2000, se crearon 5 películas con el título, Baneado de la televisión o también conocido como Baneado en América, que contiene una gran recopilación de noticias impactantes y debido a la censura no podían salir al aire. Pero estas películas presentaba todo el material excluido, creando una recopilación de aproximadamente una hora. En el 98 salieron 3 títulos, en el 99 únicamente un título, y finalmente en el año 2000, un título más que marcaría el final de la saga. Cada película muestra una serie de vídeos impactantes, que van desde desastres naturales, accidentes, manifestaciones, pleitos, entre muchas cosas más, pero todo expuesto de una manera sin censura. Mientras pasa cada vídeo, un narrador explica su contexto junto a una música clásica de los 90. En esta ocasión, veremos algunos ejemplos de las crudas noticias que marcaron en aquella época. En Brasil, un hombre tiene de rehén a un pequeño por problemas matrimoniales, mientras que un grupo de policías lo rodean e intentan controlar la situación entablando una conversación. El hombre no cede y sigue con su crimen de amenazar la integridad del pequeño. Sin embargo, debido a la presión de los policías, de un descuido voltea su mirada hacia atrás, y un agente aprovecha la situación. Con su arma y con una gran precisión, acaba con el sujeto de un solo tiro, dejando al niño fuera de peligro. En el país de Salvador, una manifestación se sale de control. Manifestantes y policías entran en conflicto. Las fuerzas de seguridad aprovechan de su puesto y con armas antidisturbios atacan a las personas, incluso a los manifestantes que levantan las manos en forma de paz, siendo atacados por proyectiles de goma y gas pimienta. Entre toda la multitud, un misterioso policía con pasamontañas se hace presente, atacando a los manifestantes con un arma de fuego y no con balas de goma. Dejando tirado a varios ciudadanos, mientras que un gran charco de líquido rojo se esparce por todas las calles. En las playas de Chile, un grupo de jóvenes disfrutan de las vacaciones en un barco. Deciden aprovechar el mar y se lanzan al agua en forma de clavados. Todo parece estar con normalidad, hasta que del fondo desciende una criatura. Un tiburón se hace presente y atrapa a una señorita. El animal termina completamente con ella ante la vista de sus amigos. En Estados Unidos, un grupo de personas se encuentran en la parada de trenes esperando su transporte. Cada uno camina hacia el tren que desea abordar, con el inconveniente que debe de cruzar las vías. Algunos son precavidos y esperan que los trenes pasen por completo, mientras que otros son más atrevidos y corren para no perder tiempo. A pesar de tanto movimiento, para la población es normal, porque todos actúan de una manera tranquila, hasta que cierta mujer parece no tener conocimiento de las direcciones y pasa enfrente de un tren estacionado, sin percatarse que otro está en movimiento e impacta brutalmente contra su persona. Estas noticias solo son cuatro de las más de 30 que recopila cada película. Únicamente es una pequeña muestra de las impactantes y crudas noticias que ocurrieron en aquellos años, e incluso que ocurren hoy en día. En la actualidad, muchos reportajes de los noticieros son manipulados o excluidos para ocultar la oscura realidad en la que vivimos como sociedad, mientras que todo el contenido es baneado por la televisión. Te agradezco por tomarte el tiempo de ver el video, espero te lo hayas pasado bien. Me despido y te deseo una buena noche. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!